Ahora Luis, el presidente de su partido, ¿no cree usted que le hizo el juego al kirchnerismo? ¿Con su voto? Es una decisión personal. No, bueno. Yo creo que... No, no, no. Pero es el presidente de su partido, yo entiendo. Está bien, pero pará, pero yo te puedo decir de la otra manera. De los 13 restantes integrantes del radicalismo que representan a provincias donde gobernamos... Diez votaron a favor. Y que votaron a favor. Bueno, son posiciones. Yo creo que, en definitiva, a mi modo de ver, fue un error de Martín, del presidente del partido. Bueno, ahí ya me está diciendo algo. Ahí ya me está diciendo algo.